No es cada rincón de mi pueblo, calle arriba, calle abajo, calle todo entero No me creo más, sino si menos que nadie, todo lo que soy yo se lo dejo a mi madre Tengo bendiciones dentro de mis bolsillos, que me cuiden de todo más No me lo dejen, no me lo dejen, no me lo dejen, no me lo dejen No me lo dejen, no me lo dejen, no me lo dejen, no me lo dejen Sin noticias, porque no me son muy importantes, no me lo dejen, no me lo dejen Sin noticia, porque no nos interesa, somos de la realeza Sin noticia, porque no somos importantes, ninguno de estos pocos gobernantes